La Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirmó su compromiso con la protección de datos, la gestión de riesgos y la excelencia operativa al entregar constancias a 30 miembros del personal universitario que completaron con éxito el curso de capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. En la ceremonia de entrega realizada el 26 de febrero en el Auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, se les reconoció a los participantes del curso su dedicación por adquirir conocimiento sobre la norma ISO diagonal IS-270-01-2022, la cual establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de una organización. Este enfoque en ciberseguridad no sólo resguarda los activos digitales de la universidad, sino que también consolida su reputación y capacidad para cumplir con las exigencias normativas y legales en materia de protección de datos. Además, estas iniciativas no sólo fortalecen la posición de la universidad en términos de seguridad digital, también promueven un entorno de confianza y respeto entre todos los miembros de la comunidad universitaria.